Quiero también dirigirme a los medios de comunicación para pedirles de forma muy cordial que comuniquen realmente las cosas que son convenientes para la población. No estamos diciendo que hagan publicidad de la gestión que lidera Rafael López Aliaga. Se ha hecho un anuncio hace pocos días en el Teatro Nacional de una gran inversión, de un shock de inversiones que nunca antes se ha vivido en nuestra ciudad capital. Estamos hablando de 5 mil millones de soles. Vamos a hablar de obras, mega obras, que la Municipalidad Metropolitana va a poner al servicio de la población.